¡Hola a todos! Hoy haremos un retrato de Frida Kahlo, una famosa artista mexicana, famosa por sus autorretratos. Es cuando te haces un retrato de ti mismo. Para celebrar el mes de herencia hispana hice este colaje de retratos el año pasado mientras enseñaba. Así que déjame mostrarte cómo se hace. Primero hice flores de papel para su cabello con papel de cera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después hice sus labios y las corté con mis tijeras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.